No, ostia A Braven Tienen que romper otras puertas mas Tienen que romper otras dos set de puertas mas Que tienen dos mil de vida cada vez La guardia real tambien Y de aqui a Braven Aguantemos en el ponche Nos cafeamos No, pasad, venid aqui ya Todos, a Braven ya Todos, todos, todos Hispano, yo le escaparia a Aeronavia Se parecen al commoner Y los matas Si, si van a perder aqui Y si se quedan bien Buen tiro Quereis venir todos a puto Pero estamos aqui 10 personas Joder Los medicos donde estan Venga Buen tiro Vale, pues nada Vale, pues nada Vale, venid a las escaleras todos Me veis aqui ¿Sabéis quien soy? Escaleras conmigo Escaleras, a la izquierda Nada más, entras por la puerta a la izquierda Va, mas gente aqui Va, mas gente aqui Mas gente aqui, va No estoy con una cara tan vela No estoy con una cara tan vela No estoy con una cara tan vela